Saludos a todos, espero y estén con bien, nuevamente a su amigo Julio Peralta, aquí invitándolos a que se suscriban, a que me sigan en mi canal de YouTube y agradeciéndoles a todos, ya tenemos casi dos mil personas que se han suscribido, así es que muchas gracias, espero que los videos sean de su agrado ahora en esta ocasión vamos a hacer un poco de floreo que por ahí nos mandó solicitar nuestro amigo José Soria de por allá de Little Rock California, saludos entonces comenzamos Gracias Gracias Ahí está